Oye bro quería decirte si sabes en donde está mi cinde. Espera porque la tienes ahí. ¿Cómo que tu cinde? A ver Andy que paso. Bueno lo que pasa es que quería una. Oye que fue eso? Así se me había olvidado. Bienvenidos. A España. Pero conmigo está. Somos un equipo. Somos algo ideal. Tal vez no somos perfectos. Pero podemos intentar. Alex. Megan. ¿Y por qué estamos en España? Y espera ¿por qué me cambiaron la voz? Pues es que no era muy buena tu voz así que te la cambiamos. Ah con razón. ¿Y para qué vinimos a España? Pues para ver a un viejo amigo y... Mira ahí está. Vaya vaya. ¿Quién tenemos aquí? Hola Tomás. Tanto tiempo sin vernos que cuentas. Muy bien pero me acabo de sacrificar. Pero por suerte reviví con la ayuda de un amigo. Oh. Lo lamento que te haya pasado eso. Pero mira estás en España y podemos hacer muchas cosas. ¿Qué te parece? Ja ja ja. Pero qué buen día ¿verdad? Lo ves Tomás esto si es divertido. Anímate. Gato. ¿Quién es él? ¿Acaso es un cazarrecompensas? Él no es un cazarrecompensas Tomás. Él es... La muerte. Ja 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 ja. Ensello. La muerte. Rato yo no le tengo miedo a la muerte. Es más yo me río de la muerte y además la muerte no existe ¿verdad Finde? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Que yo vaya con que copiándote de la muerte. ¿Qué? 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 ¿Cómo me gusta el olor del miedo? ¡Ahhh! ¿Qué sucede? Tus vidas pasan ante tus ojos. ¡Ahhh! ¡Ahhh!